Muy bien. Yo ya, según me han dicho que estaba con Serafín, vamos, muy contento. Hombre, nos conocemos todavía. Nos conocemos muy poco como para saber. Bueno, fuerte es que vamos a ir a por todas y a hacer todo lo posible. Por ganar a todas esas cuadrillas que hay por ahí. Ella es deportista, yo también. Así que los deportistas tenemos mala leche, competimos y bueno, pero sobre todo lo que he hablado con ella. Tenemos que disfrutar. Tenemos que ser como un puzle que casa perfectamente. Y me ha quedado tú. Es que hablas de la hostia. En su lado, ¿eh? A ver si es el que trabaja en la tele. Hablo que te cagas. Lo importante es conocernos nosotros y saber qué ventajas disponemos. Creo que vamos a ir a la par. Que somos competitivas las dos. O sea, que queremos, nos esforzamos. Yo suelo verla subir la cuesta y he alucinado. Pero que vamos a luchar. Somos luchadoras. Y una cosa importante es que vamos a ir muy a la par. Creo que ni voy a tener que tirar yo de ella ni ella va a tener que tirar de mí. Vamos a intentar ayudarnos. Yo creo, ayudarnos. Vamos a ser un buen equipo, ya verás. A ver, parejas. ¿Estáis todas por aquí o no? Bueno, una cosa. Os hemos traído comida. Y esta comida os la tenéis que repartir. Son siete parejas, como queráis. Tenéis comida también de antes. Entonces, ya se va haciendo tarde. Tenéis que distribuir esto. Los nuevos instalarse. Tenéis que cocinar. Tenéis que cenar y luego descansar. Voy con el viento que hace. Entonces, todo por parejas, ¿eh? ¿Qué pareja ven más fuerte? Nosotras. ¿Nosotras, por supuesto? Nosotras, por supuesto. Por supuesto. La que yo he visto más débil desde el punto de vista psicológico, que es muy importante para estar aquí, es Eva. Pero, claro, le he tocado con otra chica que se llama Koro, ¿no? Yo no sé cómo es. No, una chica con la polaca, que se llama Magda. Ah, vale. Pues yo no sé cómo es ella. Bueno, pues yo creo que se cumplen también, porque Magda es todo lo contrario. ¿La pareja más fuerte? Pues la verdad que se puede, no sé, la Andoni y Iván, pues una pareja fuerte, pero bueno, aquí al final nunca sabes quién, pues luego la pareja de Guru y la chica hasta que no sé cómo se llama. Creo que es de Navarra, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa chica? Te puedo decir la más fuerte, pero la más débil, sola podría haber sido yo, pero en pareja ya con este señor va a mejorar mucho la cosa, con lo cual yo no me atrevo a decir. ¿La pareja más débil? Yo creo que nosotros somos, vamos a ser de víctimas. Puede ser, puede ser. No, no, para nada, no, para nada, estoy vacilando. Ah, claro, está con el montañero, está Sara. Sara está con el que es el crack. La verdad que Ñego, o sea, es que está, el que más yo creo que puede dominar el monte de todo lo que estamos aquí. Bueno, a los demás no los conozco, al grupo de los verdes no los conozco y bueno. Sí, pero es que hasta Serafín, ¿sabes? Lo gracioso es que Serafín ha hecho monte y ese nos puede pegar una lección de quedarte boca abierto. Roberto, Roberto Laiseca, que ayer tuvo algún percance en la prueba, quedó último y me parece un tío súper competitivo, un ciclista que ha sido de alto nivel y la han puesto con la persona que ha llegado hoy en primer lugar de nuestro grupo. Entonces yo, bajo mi punto de vista, a nivel físico por lo menos, les veo una pareja muy potente. Ahora, luego... Pues yo le voy a llevar la contraria. Yo creo que la pareja más fuerte somos nosotros. Bueno, nosotros también, sí, sí, sí.